Ese pan salido por lo menos, y al ritmo que vamos, me parece que vamos a terminar viendo crecer la margarita de abajo, ¿no? Da, 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 dejá que ir mariponear y vigilá, que debes todo por aparecer. Ah, ¿a dónde era que vivía ahí? Me me arrepentí otra vez. Me parece que usted vive en esta casa. Ah, sí, esta es la mi casa. ¿Y usted? ¿Quién es? Don Juan te dolió, doña. ¿Ello? ¿Quién soy? Sonam, está perdidísima la viejita. ¿Está bien, doña Juana Juana? Ah, sí, ellos son Juana. ¿Y usted qué hacen a mi casa? Vea, doña, necesito que me haga una agachada. ¿Y qué quiere? Necesito que le entre esto a su nieta. ¿A la Inecita? ¿Es para qué? Mire, doña, le dio mi corazón. Me enamoraba como un sonso de su nieta. Pero el coronel no me ha estado ni acercado. Y yo necesito hablar con ella. ¡Qué nervido, muerte, vio! Vené, vené. Estános tranquilos, es que la nuna te va a ayudar. ¿Quién era vos? ¿Cuál es lo que doña? Ah, sí.